Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV, bien contentos aquí a mi derecha, Pepe Gil de la revista Proceso, Pepe, bienvenido otra vez, como en casa, Marta Anaya, bienvenido otra vez, mi querido Aurelio Fernández, bienvenido, gracias, hacía una transformación que no nos veíamos, a ver si aguantamos la quinta, es una mesa de análisis, de chacoteo, de debate, que tiene que ver con distintos temas, vamos a iniciar con el primero, y el primero yo les preguntaría una primera valoración sobre las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador, estoy sentado con tres periodistas, entonces como periodista, lo que toco a Pepe como periodista, y lo que significa también para la población una acción tomada por un nuevo presidente de la república, que está teniendo unas dimensiones tremendas estas mañaneras. Mira, me parece en primera instancia que es un ejercicio inédito, un ejercicio del poder, inédito que el presidente López Obrador se abra así a los reporteros, para los reporteros de todo, de todos los niveles, y establezca un diálogo, un intercambio ahí, no solamente las preguntas que le hacen, sino también el posicionamiento, él está mandando la agenda todos los días, todos los días los medios tienen cuatro o cinco temas que están desarrollando a través de las 24 horas y vienen las reacciones. Yo recuerdo que hay un ejercicio que también es inédito y es muy interesante en Alemania, donde son los reporteros en Alemania, los que tienen un centro de información, lo pagan los medios, y son los reporteros los que le dicen al gobierno alemán a quienes quieren entrevistar. Entonces dicen, para esta semana que viene queremos hablar con el secretario de la Defensa, digo, por así decirlo, o con el ministro de Economía, etcétera. O sea, son los medios en Alemania los que piden y los que ponen en tribuna al funcionario. Aquí es al revés. Lo que estamos viendo es a un presidente que tiene, es carismático, es un presidente que está controlando de alguna manera una estrategia mediática que yo no recuerdo. El presidente que yo recuerdo más mediático era Carlos Salinas de Gortay. En todo su sexenio, él tenía una forma muy clara del manejo de medios. Incluso tenía cronistas, ¿te acuerdas, Marta? Claro, fue una. Cronistas que le hacían un trabajo realmente de primera porque mostraban de una manera distinta, en una narrativa distinta, de informar lo que estaba haciendo el presidente. Pero aquí es el presidente el que está estableciendo una narrativa totalmente diferente y él es el que está imponiendo los temas. Y creo que en esto, hace rato comentábamos, a ver cuánto tiempo le va a durar. Porque si es desgastante, a lo mejor los jovencitos no lo aguantan, porque los jovencitos a las 10 de la mañana, cuando su mamá ya los tiene preparado su desayuno. Y no como nosotros los viejos, ¿no? Que teníamos que pararnos muy temprano y tener un ejercicio de trabajo muy, muy temprano y terminábamos muy noche. O sea, sí estamos curtidos de una manera totalmente distinta, pero creo que sí, en este caso, Andrés Manuel está innovando en una nueva forma de comunicar y creo que es una estrategia de comunicación política, hay que decirlo, que sí le está funcionando hasta el momento, a pesar de que, como bien decía Marta hace rato, el presidente está opacando a su gabinete. El presidente es el que está mandando y su gabinete no está respondiendo de la misma manera. Entonces creo que sí estamos en un ejercicio inédito de informar y en una nueva forma de ejercer el poder. Marta Nayar, luces y sombras de la conferencia de las mañaneras. Déjame seguirle un poco la idea y entramos ahí. Añado un adjetivo, además de inédito, fascinante. Así como las flores del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque te muestra, por un lado, al poder, el manejo de Andrés Manuel, que es la de un mago realmente en términos de comunicación, mejor que Salinas, que para mí ha sido el gran comunicador de los presidentes que a mí me ha tocado tratar. Con todo respeto. Pero una gran diferencia en términos, por ejemplo, del equipo, que ahí vendría un poco lo de las sombras. Entonces, luces, no. ¿Luces es el fascinante? Luces es el fascinante. La sombra, la verdad, sería que no todo es tan bueno. Por ejemplo, el equipo. Y voy a hablar primero que nada en el equipo de comunicación. Carlos Salinas, vuelvo al ejemplo, tenía, yo creo, al mejor director de comunicación que hemos tenido, que se llama José Carreño Carlón. Yo recuerdo cuando no podíamos pasar los reporteros, por ejemplo, a una reunión que tuvo Salinas con Fidel Castro. Cuando sale Pepe Carreño a narrarnos cómo había sido el encuentro, bueno, te escribía solito la crónica que te chupabas los dedos. Pasa el tiempo, tú tienes uno tras otro directores de comunicación, incluyo a los actuales, que no te saben narrar ni al presidente, ni sus actos, ni tienen el poder, ni la fuerza, ni la capacidad coloquial para hablar en lugar del presidente o para narrarte sus propias actividades. Entonces, su primer equipo, el de comunicación, no está a la altura de Andrés Manuel, me queda claro. Pero si a eso le sumamos, cómo queda en evidencia, y lo pongo entre comillas porque no es la intención de Andrés Manuel, desde mi punto de vista de exhibir al gabinete. El hecho es que así ha estado resultando en algunos casos, sobre todo en los de crisis. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel le da la palabra a Rocío Nacional, para que nos explique, ¿verdad? El tema de la gravedad, de por qué sale la gasolina, no la gasolina, o por qué sube, o por qué baja. Bueno, la respuesta es el ridículo total. Y dirá uno, bueno, es que Rocío Nacional es ella. No, finalmente el equipo eres tú, es tu gabinete, y tarde o temprano termina afectándote. A ti, presidente, porque entonces, la gente que realmente sabe y conoce de los temas que se están abordando en sus conferencias, dicen, híjole, el presidente no tiene realmente un buen equipo, y eso es grave, porque él no puede hacerlo todo. Pero tú piensas que Jesús Ramírez no está haciendo un trabajo. Yo creo que todavía no está a la altura. Yo creo que, no es que sea tonto, sinceramente no es el punto, pero no tiene todavía las tablas para manejar una comunicación como la del PEG. Y más si además la centralizas. Cuando tú venías en campaña, el único que tenías que cuidar, pues era López Obrador, era su imagen, que de hecho además él solito se cuida, ¿no? Pero ahora... Sí, porque controlar al PEG también en eso... Eso está en China. O sea, él solito se mueve. Pero cuando tú ya estás en la presidencia, en el poder, tienes que tener a todo el equipo, a todo el gabinete, con un lenguaje consistente, un mensaje consistente, y lo que tú tienes es, ¿verdad? A una señora con bastón y calcetines a un ladito de él, a la que le tienes que ayudar con un bastón como imagen, cuando es la secretaria de Gobernación, cuando tu imagen tendría que ser otra, y cuando empieza a tartamudear algo, pues es gravísimo, ¿no? Cuando no tienes las cifras de cuánto estás importando o no, y estás a un lado y acabas de terminar la reunión especialista en cuestiones de importaciones y exportaciones. O sea, tienes muchos, muchos elementos que te hacen pensar, ah, algo está mal. Y si a esa imagen tú dirías, es que les faltan tablas en las conferencias y no tienen todavía un mensaje conductor porque no hay una voz cantante fuerte, pues te hace dudar ¿por qué? Porque tienes fuegos reales en el país, tienes las maquiladoras en el norte, tienes la bronca de la CENTE en Michoacán, tienes las calificaciones en Nueva York. O sea, cuando empiezas a tener un montón de fuegos y eso se trasluce en la actitud del propio gabinete, y yo creo que ya estamos hablando de comunicación, ya no solamente de Andrés Manuel, sino de todo su entorno, que no solamente se constreña en las mañaneras. Gracias, Marta. Aurelio Fernández, director de la Jornada de Oriente. Aurelio, luces y sombras, no solo de las mañaneras en lo que toca a López Obrador, luces y sombras también de los periodistas y de los medios en esas mañaneras. Bueno, mira, primero déjame decirte que a mí me parece una genialidad lo que hace este cuate en las mañanas. Creo que ha revolucionado la forma de comunicar en este país y no sé en cuantos otros, o si hay alguno que se parezca. Es decir, está usando, usándonos o usando a todo mundo para transmitir lo que quiere transmitir durante dos horas. ¿Cuánto? Sí. Está arruinando, decíamos afuera, a los noticiarios de la mañana, porque nuestra querida Carmen Alistegui seguramente tiene que... porque tú no puedes dejar de transmitirlo. Le está pegando a todo. Y lo que está ocurriendo hasta ahorita es que hay gente que quiere ver la conferencia. Me decía un amigo ayer, no? Dice, yo pongo la caminadora justo a la hora que empieza a transmitir. Hago mi ejercicio y estoy viendo. Sensacional. Porque lo que está ocurriendo ahí es mucho mejor que cualquier noticiario. Se para un señor, le pregunta una cosa, viene el otro. Ya se fue el de la marina, o sea, hasta giros maravillosos como si fuera el Club del Hogar. Ya no se van a acordar los jóvenes del Club del Hogar, pero si era maravilloso el Club del Hogar, un gran programa. Es decir, esa espontaneidad, esta cosa, esta naturalidad, está fuera de serie y tienes ahí, con convenio y sin convenio, a todo mundo transmitiendo ahí. A mí eso me parece genial. Ahora, los periodistas que están ahí, y yo tengo la suerte de no tener que ir, pero ya te vimos que apareces ahí, Ernesto. Pues te se amuelan, porque resulta que viene el gran reportero de Televisa, o el del Universal, o el de la... Y le dan la palabra a un cuate que es el del portal Los Efluyos del Atardecer de Chiconcuac, por Letocoma. Esa democratización es injusta, desde luego, porque no corresponde a la importancia de los medios, pero está también revolucionando las cosas. Yo no sé, y te preguntaría a ti, ¿cuál es el estado de ánimo de los periodistas ahí? Porque tiene que ir temprano, crudos, un montón de los colegas, o crudas, porque no hay que ser sexistas, a soplarse ahí, a ver si les dan la palabra, y si no, no les dan. Ahora, esto que dice Marta, la selección de su gabinete es muy disparejo. Si tú entrevistas a Ebrard, pues será, no tienes ningún problema. Olga Sánchez, con todo y su bastón, pues es muy solvente. Pero otros son más chavos, ¿no? O sea, que tampoco tienen tanta experiencia, pero es gente que la escoge porque le parece que es una gente honrada, inteligente, que va a salir adelante. No en todos los casos, pero así está. Lo que sí creo, y lo decía Pepe antes de empezar el programa, que es un tema de discusión. Y la cuarta transformación debería, él dijo empezar, yo diría incluir, no creo que pueda empezar por ahí la cosa, en superar el presidencialismo. Y aquí lo que tenemos en las conferencias de prensa es la expresión máxima del presidencialismo. Sí, sí. Y yo considero, ojo, considero que en estas condiciones es indispensable. Sí, yo lo hubiera hecho. Es que hay cosas indispensables. Y él ha fraguado una frase que yo no sé si la tomó de alguien, pero me parece que es una aportación a la ciencia política, es que dice, este asunto es elegir entre inconvenientes. Bueno, ya viene de atrás, ¿eh? No es el primero que lo dice. Por eso yo se lo oía él por primera vez. No, ya viene, ya viene. Pero me gusta mucho esa idea. Por lo menos... Mejor la de irme, canso ganso. Es así. No, pero esta me parece de un nivel de pragmatismo extraordinario. Quien lo haya sacado, por eso me amarré el dedo diciendo que no sé si era de él, pero que la usa. Y es así. Es decir, hay que discutir la Guardia Nacional, ¿no? ¿Con qué grado de tolerancia tenemos con este asunto? El manejo del huachicol, o sea, todo este asunto. Pero el pragmatismo de Andrés Manuel es fuera de serie, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que empezar a discutir, a ver cuánto dura el bono, por una parte, el bono electoral, que trae, pero pesa en serio, sus éxitos populares, aunque no lo sean tanto. Esta cosa inexplicable de cómo le va bien con cosas que a nosotros les hubiera ido muy mal. Exactamente, yo creo que hay cosas que son nuevas, ni siquiera novedosas. Retomando un acuerdo con esta idea, yo recuerdo en pláticas con encuestadores, estos encuestadores que no les fue muy bien en las pasadas y en esta, pues más o menos, ¿no? Decían ellos que no entendían lo que estaba pasando en el caso de Andrés Manuel, que ellos decían que tenían como una especie de límite, ¿no? Un tope de simpatía. Decían, pues, va a llegar a lo mejor a 10%, no recuerdo exactamente cuánto era, y de ahí ya no va a pasar, ¿no? El 30, 30, no, fue 40, hasta mucho más. Entonces decían que era un fenómeno político. ¿Están aceptando el 90% en algunas encuestas? Sí. Por ejemplo, el tema este terrible de la explosión en Hidalgo. Dices, yo dije, ahí se le va a venir abajo el asunto, ¿no? Es como, siento un poco en este pragmatismo de Andrés Manuel, en esta, centrar en su figura toda la estrategia mediática, porque es así, porque además creo que en su equipo no hay nadie más que le pueda ayudar a Jesús Ramírez, evidentemente, o cualquiera, yo creo, estaría rebasado en este caso. Y creo que está rompiendo esquemas, esquemas que todavía no alcanzamos a entender, porque hay que evolucionar también incluso en conceptos para poder entender lo que está ocurriendo. Y si bien es cierto que él es el que está estableciendo la agenda, la agenda misma que él está abriendo también se mete en esta dinámica propia de todas las mañanas, ¿no? La gente, yo les decía, a mí me interesaba mucho, lo empecé a ver, ya no veía noticieros, sino veía, pero además en redes sociales, ¿eh? O sea, no tengo que vender radio y demás, es en redes sociales, es directo. Los comentarios, es un ejercicio extraordinario. Dios, nos va muy mal a los reporteros. Son unos flojos, levántense más temprano, prepárense para sus preguntas. Esa parte me parece buenísima. Hay un cuestionamiento severo, severo a los periodistas. Sí, pero también injusto, ¿eh? Porque yo también he visto, y por qué, cómo se atreven a cuestionar al señor presidente. Párense, párense para preguntar, ¿no? 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 Párense para preguntar. Desde luego. Pero en campaña sí estuve. Y desde entonces viene una especie de confrontación, esa sí la vi, esa sí me consta, de los reporteros que ya son los acólitos de Andrés Manuel. Y los que son un poco... Te suplico que no desnobes. Sí, los que son, digamos, una cierta distancia y preguntan con dureza, cuestionan, ¿no? Y entonces hay un enfrentamiento entre unos y otros. Sí, Andrés Manuel tiene también su prensa fifí. Pero claro, incluso el propio Andrés Manuel, cuando no le gustó una pregunta o el tono o cómo lo cuestionan, sí se fijan y han seguido las mayaneras, que eso sí me las he echado todas, deja de darle la palabra a cierto tiempo, es decir, enfría. Porque sí sabe a quién le está dando la palabra, no te creas que todo es al azar, ¿no? Conoce a la mayor parte de la prensa. ¿Pero él se da? ¿Él da la palabra? ¿Él da la palabra? Sí, claro. Porque yo veo que ya tienen el micrófono de la mano. Bueno, no, él la da. Y tú, ¿no? Entonces, sabe a quién se la da, porque por ejemplo, no les falla, sin embargo, reforma. Ciertos que ya saben que es importante que le pregunten por el tipo de diario o medio. Y otros que de repente dicen, a ver, ¿quién es este? Y te sale alguien al azar, que eso es sensacional. A mí me encanta, porque efectivamente te da, además, agendas muy diferentes. No las que tenemos todos desde el Distrito Federal, sino que te empieza a abrir, ¿no? Otros grandes temas que a mí eso me encanta, ¿no? Fíjate que, retomando este tema de redes sociales, creo que es una de las cosas inéditas, es que hay una exposición directa de lo que es el presidente y de lo que somos los medios. En tiempo real. En tiempo real. Eso jamás, ¿eh? Esa es parte de esa, digamos, esa nueva circunstancia de la información, de que ya no hay intermediarios tampoco. No necesitamos un intermediario, ¿eh? No, no. O sea, no necesitamos a ni a lo que es el directo. Totalmente, la transmisión es directa. No hay cortapisas, no hay filtros, no hay nada, ¿no? Y eso me parece también eso. No hay necesidad de los cronistas que hablen bien de él, ¿no? No, pues ese podría ser una muy buena. Si tú analizas a los cronistas y a los columnistas, ¿quiénes realmente hablan bien de él en los periódicos? A ver, díganme algunos nombres. ¿Cronistas o qué? Cronistas, columnistas. Es que todo depende, ¿no? Necesitas ser siempre a favor o siempre a contra. No, no, pero digamos Julio Hernández que podría decir en la jornada. Te vas por temas. Bueno, algunos son, porque son del equipo, o sea, Pedro Miguel, Ackerman, esos son, digamos. Pero, por ejemplo, los moneros. Tú dices, son súper pejistas, pero agárrate Hernández cuando lo puso con el traje de militar que le quedaba grande. Sí, sí, sí. Es lo único que dejaban en los pinos. No, 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 o sea, serán muy pejistas, pero le pegan y alguera. Sí, el monero Hernández y Rapele. Sí, sí. O sea, no hay. No está uno. No, bueno, es otra parte del equipo. Pero no estamos en presencia de alguien, de alguien que, que tú necesites un interlocutor que hable bien de ti, es lo que tú estás diciendo. Sino la gente está expresándose directamente. Es directo. Es una cosa inédita también. Es por la sensibilidad. Es de sus frases en cierta medida. Mira, yo me de mis impresiones ahí cuando, yo he ido cinco veces ahí, de esas cinco veces, tres. ¿Crudo ha sido alguna vez? No, ninguna. Y le madrugo bien. ¿A qué hora te tienes que esperar? No, voy a dar el tip, cabrón. Nomás que le madruguen y ya. No, el punto es que yo llego, ya entendí más o menos la dinámica de ahí. Y además, si es selectivo, hay a varias colegas o colegas que les da la palabra con mucha frecuencia y luego agarra días en que dicen, no, a ver, los que no han preguntado, pues, a ver, y está buscando otros, ¿no? Que le ve esa variante. Nosotros como medio, si yo o algún compañero o compañera le toca ir o vamos, es porque tenemos un reportaje, un trabajo periodístico y estamos con nuestra agenda como medio y vamos a preguntar eso, ¿no? Si no vamos a preguntar, no vamos. Para eso pues lo vemos también por internet y ya está, ¿no? Este, no vamos ahí a calentar la silla, ni nada. Y me parece que incluso en algunos momentos ha sido un poco ríspido, pero el tipo me vuelve a dar la palabra, si sabe que estoy otra vez ahí con el tema y ha habido respuesta, ¿no? Ha habido respuesta. Planteamos que esa es una parte que me parecía interesante, que como medio, y que nosotros lo hablamos acá en Rompeviento, es que nuestra función es llevar la palabra también del pueblo, de la gente, de lo que está viviendo, lo que está pasando en una comunidad en Tamaulipas, en Chiapas o donde sea, este, alguna tragedia y ponerla ahí, que sea, que se ponga en la agenda nacional, el tema. Porque ese es un punto, me parece que es importante, que como medio puedes traer la problemática de provincia, la que no sale, ¿no? La que no sale y la pones ahí y si te concentras en el planteamiento que hay en la problemática, el tipo dice, pues a ver, vamos a darle una respuesta, ¿no? No es que me satisfaga siempre sus respuestas, como en el caso de Nestlé, ¿no? No comparto muchas cosas, pero esa dinámica me parece buenísima. Una cosa que estás comentando y que me parece que en el ejercicio, en este ejercicio nuevo de comunicación, a los medios, a los reporteros nos exigen prepararnos más, ¿eh? Creo que esa es una parte también importante, porque no puedes llegar a una conferencia así, donde hay intercambio directo. Le dejas torea. Sí. Sin prepararme. Sin prepararme. Sin prepararme. No puedes, o sea, tienes que prepararte para saber por qué el huachicoleo ahora se concentra en Azcapotzalco, ¿no? Es como dijo Fabricio Mejía, ¿no? No solo exhibe al presidente o a su gabinete, también exhibe a los periodistas. Pues de alguna manera lo está desnudando en este ejercicio tan directo de comunicación. O sea, quién es quién, ¿no? Y ahí los medios me parece que también tienen que tomar en cuenta a quién mandas a estas conferencias. Y a qué. Y a qué. O sea, no puedes mandar al más joven, que me parece una cosa. Dice que las comparaciones son malas, ¿no? Sí. Pero cuando cubrimos presidencia, Marta, el perfil de los reporteros era el más alto, ¿eh? O sea, teníamos que leer todo y prepararnos bien. Leer literatura, leer economía, leer ciencia política. Teníamos que leer, 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 para poder hacer la cobertura. Creo que eso se degradó, me parece, ¿no? De alguna manera. Y voy a ser muy respetuoso, ¿no? Con los compañeros. Se está reviviendo a cuando salinas. Sí. No hay más adelante en los siguientes todavía. Con los siguientes sexenios... Les aviso, nos quedan cinco minutos para cerrar este segmento, ¿vale? Ok. En los siguientes sexenios comenzaron a mandar a reporteros muy jóvenes. ¿Por qué? Desde Fox. ¿Sabes por qué? Porque quisieron hacer el cambio total. Sí. Y entonces muchos de nosotros, reporteros, nos convertimos en estenógrafos del poder. Que ganó solamente, o sea, solamente la reproducción del discurso del poder. En este caso, del presidente. Y en este caso, ya no se está dando de esta misma manera. No estoy diciendo que es un ejercicio totalmente libre, ¿no? O sea, sí, Andrés Manuel, con su dedito, ¿te acuerdas aquel dedito famoso, no? Que decía, lo que diga mi dedito, pues él es el que da la palabra, ¿no? Alguien comentaba hace poquito en algún artículo el hecho de que en Estados Unidos se da precisamente el corresponsal en la Casa Blanca. Yo no sé si habría que hacer, efectivamente, no me parece mala idea de tener el corresponsal en Palacio Nacional, porque ya se está convirtiendo realmente en el centro de información. Y a quién mandas a la Casa Blanca a tu mejor periodista, o sea, no a los que empiezan, no a los estenógrafos, no a los que transcriben las palabras del presidente, sino al mero, mero. Bueno, entonces, la cobertura, incluso yo lo he platicado dentro del propio periódico y en el Heraldo, debería ser precisamente esa. Uno que cubra las mañaneras y Palacio Nacional. Otro que cubra los entornos especiales y que viaje con él, ¿no? Y otro más para lo que se ofrezca, por si uno se enferma y demás. O sea, yo tendría a tres acreditados en presidencia. Yo se haya pensado más o menos. ¿En presidencia o en el Poder Ejecutivo? A ver, el director de la jornada. Sí, claro. ¿Tú esto que planteó Marta? Está bien, pero miren, yo no puedo mandar reporteros desde Puebla. No, no te estamos diciendo. Es que claro, yo no estoy pensando en cómo solucionar ese problema, porque no lo tengo, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho lo que está pasando porque nos pone a reflexionar estas cosas. ¿Cómo resuelves acá un corresponsal? Y luego este cuate te cambia. ¿Cuánto va a durar? O sea, ¿cuánto va a resistir este asunto, no? Ahora, es para los sociólogos, politólogos, encuestes, demoscopistas y todo el mundo. Es finalmente, y para todo el mundo, pues, enigmático lo que está pasando. O sea, ¿cómo tenía, no sé quién sacó cuando después lo decían, ¿no? Lo de Hidalgo, la explosión. 90% de aceptación este cuate, ¿no? Es decir, se cayó el helicóptero, ¿no? Y Belsebú, tengo en su santa gloria a los que se murieron. Y él dijo, acaba de haber un accidente, y van, no sé, estos señores. Ya lo sabía. Y después él mismo da el Twitter diciendo esto. Y los panistas inmediatamente se lanzan a acusarlo de que él tiró el helicóptero, porque había dado reconocimiento al tribunal a Marta Erika, etcétera, etcétera. Y yo dije, va a ser un golpazo para el peje. Hicieron una encuesta, una empresa llamada Más Data, en Puebla, sobre qué creía la gente que había pasado. Y el 70% cree que Marta Erika y Rafael Moreno Valle se fueron. No están muertos, huyeron y están disfrutando de su fortuna en una paradisiaca isla del Pacífico o en Suiza o no sé qué. Como Juan Gabriel, que no, que ya, que no hay que decir eso. Exacto. Y dices, espérame, ¿por qué la gente construye eso? En el caso del Popo, un día lo hablaremos, pero ahí hay un rumor, desde el 93, antes que comenzaba la erupción, de que no es realmente una erupción natural, sino que la provocaron, y que lo que pasó es que Salinas le había vendido el volcán a los japoneses. Ah, sí, claro. Y es, no, yo hice dos encuestas, una solo en Puebla y otra en los tres estados, y es alucinante. Dices, ¿por qué construyen eso? Cuando te pones a hurgarle, ¿por qué la gente dice que no están muertos? Es decir, el PEG tenía la acusación de que él había sido el 1% de los encuestados. Fíjate el bono que tiene el cuate. En un episodio que se le toca a Peña Nieto o al mismo Fox que era popular, pues lo arruina. Pero él lo ha construido a lo largo de 18 años. Es una credibilidad a prueba de todo. Sí, mira, para mí un elemento central de sus conferencias de las mañaneras es cómo le está explicando a la gente todo. Claro, es que es la sencillez de las frases. ¿Quién está pensando en el reportero? A ver, ¿cómo es el huachicoleo? No, miren, acá hay unas oficinas y tal, y va mostrando eso, que la gente lo pueda entender. A ver, ¿qué es eso? A ver, es que lo llegué a pensar, dije, esto es como, es pedagógico. Es, es, es. Totalmente pedagógico, porque es como el... Es didáctico. Explica, ¿no? Además es hasta divertido, porque ya aprendió que se dice que es la molecular, ¿no? Bueno, es la carcajada, pero es sensacional. ¿Gasolinera o gasolinería? Sí, sensacional. Entonces, no se está, bueno, obviamente se está dirigiendo a la reportera o al reportero, pero en realidad está hablando más allá, está hablando a la gente, está usando a los medios que tienen que colgarse en su conferencia, el tiempo que se le da la gana para hablar lo que entiendes. Eso es absolutamente genial, estemos de acuerdo. Ok, Marta Anaya, Aurelio Fernández, Pepe Gil, muchas gracias. Primer tema concluido. Fue Perspectiva Rompeviento TV, nos vemos en un instante. Gracias. Gracias.